Hola a todos, ¿cómo están? Soy Checo Mariscal y les quiero dar la bienvenida a la prueba de manejo del BMW 118i M Sport. ¿Qué les parece si me acompañan? Y juntos descubrimos absolutamente todo lo que nos ofrece este gran hatchback de nueva generación. Llegó el momento de platicarles un poco acerca del diseño de este BMW Serie 1. En esta ocasión tenemos un paquete M Sport. Podemos ver aquí las fases deportivas, entradas de aire en color negro, que por cierto van perfecto con el color que se llama Pythonic Blue. Tenemos unos riñones de la parrilla que son mucho más grandes que los de la generación anterior. BMW está creciendo los riñones básicamente en todos sus modelos. Tenemos sensores de estacionamiento, iluminación con tecnología LED. y si pasamos a la parte lateral podemos ver los riñones que en esta ocasión son de 19 pulgadas. Tienen detalles en color negro, una banderita M del paquete M Sport y unos calipers en color azul que le quedan de maravilla. Pasando a la parte trasera, chequen nada más estas calaveras que tienen un diseño muy muy atractivo. La verdad es que sí luce mucho mejor que la generación anterior. Tenemos acá un difusor en color negro, muy muy deportivo por donde quiera que lo veamos, gracias a este paquete M Sport. Y en realidad todo el diseño del nuevo BMW Serie 1 es sumamente atractivo. Bueno y algo que destaca en la mayoría de hatchbacks del mercado es el espacio en la cajuela y a mí se me antojó darle unas buenas patadas a este Serie 1, no son de las que se imaginan. Es que para abrir la cajuela la podemos abrir de diferentes maneras, ya sea pateando como lo hice en esta parte de abajo o si no, bueno ahora se va a cerrar, si no otra manera es con la llave, con el control remoto. Ahí está. O si no, podemos abrirla con el botón que está en la parte de la placa o también con un botón en el habitáculo. Tiene muy muy buen espacio y también les quiero enseñar que se pueden abatir de manera muy muy fácil los asientos. Bueno como bien les decía vamos a abatir los asientos para conseguir más espacio en la cajuela pero antes déjenme contarles que este nuevo Serie 1 tiene muy muy buen espacio en estas plazas traseras. Tiene también anclajes para las sillas de los bebés que es algo ya necesario en todos los vehículos para poder viajar de manera segura con toda la familia. Pero bueno vamos a abatir los asientos, aquí tiene un botón, es muy muy fácil. Nos vamos al otro lado y es prácticamente lo mismo, presionamos el botón y ya tenemos un gran gran espacio aquí en la cajuela que también podemos quitar esta tapa y chequen nada más la gran amplitud que tenemos para colocar diferentes objetos de grandes tamaños. Bueno ya estamos dentro del habitáculo del BMW 118 IM Sport y me encanta la verdad yo les podría decir que es de lo que más me gusta de este gran hatchback. Lo primero que vemos es un volante espectacular forrado en piel que hasta la parte de la bolsa de aire y donde está el claxon y demás también está forrado en piel, tiene costuras y demás se ve muy muy bien. Tenemos controles para el sistema de infoentretenimiento y para el control de crucero en el volante todo a la mano. Me hubiera gustado que tuviera unas paletas de cambios para la transmisión que es de doble embrague, eso sí. Pero bueno, tenemos también un tablero digital que es muy útil y es configurable, en estos momentos tenemos el mapa del sistema de navegación pero se puede cambiar dependiendo del modo de manejo también va cambiando el tablero. El serie 1 en esta versión 1.18 M Sport cuenta con un motor de 3 cilindros turbo cargado que otorga una potencia de 140 caballos y está acoplado a una excelente transmisión de doble embrague con 7 velocidades. Y bueno, este serie 1 cuenta con tracción delantera, algo que pues a muchos puristas de la marca no nos ha encantado. Yo la verdad me incluyo porque siempre he sido fan de la tracción trasera en BMW, sobre todo el serie 1 anterior tenía tracción trasera y era algo que a mí me encantaba ese manejo, pero me quedé sorprendido porque a pesar de que es tracción delantera se siente muy muy bien, el motor le queda perfecto la verdad, pues es un gran coche este 1.18 M Sport que la verdad tiene absolutamente todo en todos los sentidos, tablero digital, un gran sistema de infoentretenimiento, controles siempre a la mano, tenemos un Apple CarPlay que es inalámbrico, eso me encanta también, no necesitas de ningún cable, le pones a cargar tu teléfono en el cargador de inducción que tenemos en esta parte y pues puedes tener el CarPlay inalámbrico, por ejemplo aquí pueden ver el Apple CarPlay y mi teléfono no está puesto con ningún cable y se está cargando en este cargador de inducción. Tenemos un gran sistema de infoentretenimiento con muy muy buena pantalla que lo que me gusta es que es táctil pero no necesariamente tienes que controlarlo por medio de la pantalla ya que tenemos el sistema iDrive que tiene botones digamos de acceso para llegar a lo que queramos de manera fácil, por ejemplo si queremos el sistema de navegación, nav, si queremos solamente ver el mapa aquí ponemos map, en comunicación podemos ir al teléfono, contactos y demás, en media podemos controlar si queremos el radio, el iPod, bueno el iPod ya ni se usa, pero el celular, la música, el Apple CarPlay y demás y algo que me encanta es que seguimos teniendo esta perilla para el sistema iDrive y déjenme enseñarles que no solamente es una perilla sino que sirve también para escribir, bueno en estos momentos no estoy encontrando este, no estoy encontrando pero bueno si no encuentras puedes hablarle al coche, vamos a decirle, hola BMW. nuevo destino en este momento no tengo conexión con el servidor para la introducción flexible del destino bueno podemos escribir las letras del destino de esta manera con esta perilla no está borrando pero bueno se quedó ahí en caracola no me está haciendo caso pero bueno podemos escribir por ejemplo vamos a poner una ciudad C se equivoco pero bueno y ahí está ciudad no le puedes escribir así es que está muy muy útil me encanta también la palanca para la transmisión que es como transparente pero color humo en negro bueno tiene el botón es electrónica podemos estar en drive modo sport o manual este y si picamos la P y estamos en sport o manual se va solita la posición donde debe de estar tenemos el botón de encendido tenemos acá los diferentes modos de manejo freno de manejo como estos motivos de por ejemplo en el 4 no tenemos nada asignado, nos vamos a home, nos vamos acá al estado del vehículo y vamos a poner el indicador de los neumáticos, vamos a poner el número 4, lo dejamos presionado y entonces ya puedes estar en cualquier parte del menú y cuando necesites rápidamente ver cómo están tus llantas, presionas el número 4 y te lleva directamente ese menú, se le pueden grabar direcciones, estaciones de radio claramente también, números de la agenda telefónica por si le quieres hablar a alguien seguido, pues prácticamente puedes grabar todo aquí, es táctil, o sea yo con tan solo pasar mi dedo voy viendo qué está asignado a ese número y pues muy 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 fácil de usar. Bueno y este 1.18 M Sport para ser la entrada a la marca, la verdad está espectacular, te ofrece demasiado, pero sobre todo un manejo divertido, deportivo, me tiene encantado, tenemos un Head-Up Display que pues a veces no lo puedo ver bien con estos lentes que están polarizados medio que se desaparece, pero tiene muy muy buenas gráficas, puedes ver el sistema de navegación, la velocidad a la que vas y demás, así es que no tendrás que quitar la mirada del frente, eso está increíble. Climatizador automático de doble zona, muy buen espacio en todo el habitáculo, las plazas traseras la verdad están muy muy bien y me encanta que los asientos están forrados en alcántara, tiene un look increíble tanto dentro como fuera este BMW 1.18. Es un vehículo muy muy cómodo, tiene muy buenos acabados, aluminio en esta parte que por cierto está iluminado y se le puede cambiar el color en estos momentos, creo que está en color azul pero tú le puedes poner un color rojo, un color morado, rosa, el que quieras. Los materiales del tablero son muy agradables al tacto, tenemos un hule en esta parte, acá da un simil a piel, pero es hule también y tiene costuras azules, se ve muy muy bien, todos los ensambles son de primerísima calidad y tenemos una cabina muy silenciosa en este 1.18i que es algo que agradece, sobre todo cuando sales a carretera y vas a altas velocidades. Obviamente no vayan a altas velocidades, hay que respetar los límites siempre por seguridad, pero es un vehículo que fácilmente llega a altas velocidades. También algo que me encanta es que tenemos el aviso de colisión frontal con frenado, así es que pues en temas de seguridad está muy muy completo este 1.18i M Sport. El motor, por más que es de tres cilindros, suena muy bien, la verdad me encanta, no me esperé estas sensaciones por parte del 1.18i que igual y dices, híjole, es el de entrada del de entrada, pero nada que ver con este paquete M Sport, está espectacular y pues es un gran gran coche en verdad. Vamos en este túnel y voy muy muy divertido, alcanzas altas velocidades rápidamente, obviamente hay que respetar los límites de velocidad en todas las calles, pero se maneja increíble, es perfecto si te gusta disfrutar de un manejo divertido, salir a carretera y demás. Los frenos se sienten muy muy bien y me encanta que tienen unos calipers en color azul que dejan ver esos maravillosos rines de 19 pulgadas. La verdad, se ve increíble por donde quiera, por donde quiera que veamos este 1.18i M Sport. También cuenta con diferentes modos de manejo, obviamente, yo voy en el modo Sport. ¿Acaso hay otro? No, sí, sí hay otros. Está el modo Comfort para un manejo diario normal o si te quieres ver muy green, muy verde, muy ahorrador, puedes poner el modo Eco Pro. Además, tiene otro modo que es el individual que puedes hacer una mezcla perfecta entre los tres diferentes modos. Así es que, pues increíble y multifacético este serie 1. Además, también tenemos un muy muy buen sistema de sonido, firmado por Harman Kardon. Así es que estamos totalmente equipados en este serie 1. Gran coche, la verdad, yo sí se los recomiendo mucho. Hay varias opciones en el mercado, pero este podría ser de los mejores. Techo panorámico, ¿qué más? Espero no se me haya olvidado algo. Muchas gracias por acompañarme en una prueba de manejo más. No se olviden de comentar, de seguirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en todas las redes sociales. Soy Checo Mariscal y nos vemos a la próxima. Los dejo para seguirme divirtiendo con este maravilloso 1.18 M Sport. Bye.